¡Ah! ¡Cómo ha pasado el tiempo! ¡Oh! Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Gracias a Crédito Amigo Municipio de Banrural, ya tenemos escuela. Ahora, el recorrido por la calle nueva es más corto y nuestros productos llegan a tiempo. Con el agua potable ha mejorado la salud de nuestra comunidad. Banrural apoya el desarrollo de las comunidades a través de Crédito Amigo Municipio. El crédito que permite realizar los proyectos municipales. Además, los empleados de la municipalidad pueden optar a un crédito propio con la mejor tasa de interés. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Cuando su vehículo no frena, es un trabajo para... Super Frenos Fisher. Servicio de Frenos completo. Pegan y remachan fricciones para autos y camiones. Venta de discos de cloche de todas las marcas. Torneado de tambores y discos. Tunop, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase. Los buenos frenos evitan accidentes. Salvan familias. Viaje con la protección de... Super Frenos Fisher. Y frene seguro. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Bible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Bible te vigoriza todo el día. Fundación Juan Fernando López Fuentes. Da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad. Con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Un chavo le dijo a una chava, le invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar. Al gordo le gustan los chucos. Al seco le gustan los chucos. Al negro le gustan los chucos. Y al canche también le gustan los chucos. A quien no le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo. El original chucos de Xela. Atienden eventos especiales. Señora, ¿usted por qué ahorra en Banrural? Porque a mí Banrural me ha ayudado mucho. Pero eso no es todo. Y era lo que ha ayudado a mi comunidad. Desde que Banrural llegó, llegó la prosperidad. Y no solo para algunos. Para todos los que quieren trabajar con ganas. Ahí yo veo que mi dinero y mi ahorro se vuelve desarrollo. ¿Por qué Guatemala trabaja con Banrural? Porque en Banrural más que un banco, somos desarrollo. Haz que tu dinero haga la diferencia. Banrural. El amigo que te ayuda a crecer. Ah, cómo ha pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor. Mis primeras letras. La suma, la resta. Las tablas de multiplicar. La banda escolar. Las actividades deportivas. El amor a Dios. A la familia y a la patria. Hoy, son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación. Una educación con valores. 18 años forjando una nueve tría. Viva la experiencia de la mejor cocina nacional en Fitos Restaurant Stay House y comparta con sus invitados. Elija la especialidad de la casa, parrilladas y Pyrex. Fitos Café Lounge, refacciones, pasteles y postres. Fitos Restaurant es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales con tres ambientes diferentes. Haga reservaciones llamando al 77 65 58 36. Fitos Restaurant es banquetes a domicilio. Visítenos en 11 calle CB 47 zona 1, barrio Santa Ana. Y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo. Hoy estamos iniciando el mes de agosto y bueno, es un gusto estar con su sintonía. El octavo mes. Salud para don Alfredo Rodas. Es el octavo, el que le gusta a él. El ocho, pues es un número de la suerte. Así que bienvenido don Alfredo. Buenas noches. Si oyes, tenemos mucha información. Sobre todo por la hidratación, que es muy importante. Un B8, por cada día. Sí, sí, ahí está. De fruta. A eso se refería a usted. Exactamente. Muy bien. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buenas noches. Pues ahí estamos ya listos para poder platicar acerca del deporte, de lo que se vendrá para el fin de semana. Hay actividad en Liga Nacional, pero también se viene ya la primera jornada entre sábado y domingo de lo que es la primera división. Así como segunda división también tendrá actividad. Así que muchos partidos para este fin de semana y por supuesto el próximo lunes los estaremos compartiendo con todos ustedes. Bienvenidos entonces y pues arrancamos con todos. Hay bastante información hoy. Sí. La cápsula musical, el análisis de los goles con don Alfredo Rodas y... Fuerzas básicas. Fuerzas básicas, lo que hizo la Sub-20. Precisamente con eso vamos a iniciar. Adelantito, más adelantito le voy a comentar algo. Bueno, hablemos entonces de la categoría Sub-20 y la última jornada en ese torneo de un cap. Honduras le ganó 3 a 1 al conjunto de Nicaragua y acá tenemos las imágenes en esta última jornada que se desarrolló en el Estadio Cuscatlán el pasado día martes y al final pues visan su pasaporte las selecciones Sub-20 centroamericanas, un total de cuatro para estar en el premundial de Jamaica a partir del mes de enero. Acá se abría la cuenta a través de Brian Roches al minuto cuatro para el equipo de Honduras que ganaba cómodamente en poco tiempo a este equipo de Nicaragua. Y tenía que ganar a como diera lugar la selección hondureña si no quería tener complicaciones porque posteriormente vendría el partido entre El Salvador y la selección de Costa Rica y dependía mucho de lo que pasara con la selección de Honduras por parte de Costa Rica. La Cayo hacía la segunda anotación dos por cero en favor de la selección hondureña. Y acá se vendría el descuento, un autogol, la pelota llevaba dirección a la portería Yacer Ortiz para el equipo de Nicaragua al minuto cuarenta y tres y era así como había se daba el descuento en el marcador y bueno se peligraba ahí el equipo hondureño en cuanto a ser alcanzado en el partido por parte del equipo pues de la selección, los pinuleros de Nicaragua ahí precisamente en esta actividad. Y acá se vendría una anotación más para el equipo de Honduras en el cincuenta y cuatro, David Flores. Y con esto pues el equipo de Honduras al final pues logra supervisar su pasaporte para estar en el premundial de la categoría sub-20 en el próximo mes de enero en Jamaica precisamente ahí se va a realizar y el equipo de Nicaragua pues le dice adiós a su participación. Bueno, era así como se iba terminando la actividad en este torneo de la UNCAF pero El Salvador que enfrentaba a la selección de Costa Rica, El Salvador estaba totalmente clasificada no importaba si perdía ante la selección costarricense que sí necesitaba ganar pero había que tomar en cuenta que ya se había jugado el partido entre Honduras y Nicaragua pero a pesar de eso la selección de Costa Rica se fue al frente a tratar de buscar cómo hacerle daño sobre todo en este primer tiempo donde contó con oportunidades como esta pero que las terminaban desperdiciando por parte de la selección costarricense que no tuvo una muy buena participación en lo que es este torneo de la UNCAF se fue complicando, empezó a ganar pero ya había dejado puntos en el camino vino esta anotación a través de Albert Villalobos al minuto 45 de lo que es este primer tiempo y así finalizó ese primer tiempo ganando Costa Rica. Así iniciaba entonces también el segundo tiempo en este partido ya de la última jornada y al final pues el equipo de Costa Rica logró sacar tregua en este partido porque terminó ganando Don Astro pero no le alcanzó fue situación que se dio en el duelo directo frente a Guatemala que lo deja pues eliminada de la actividad luego de una gran participación de la selección mayor en el Mundial de Brasil 2014 pues decepciona prácticamente este equipo costarricense en la categoría sub-20 Denis Pineda al 56 ponía el empate en el marcador y la celebración ahí en este bonito escenario Don Alfredo Cuscatlán Chela pues jugó ahí en la Liga de Campeones de la CONCACAF frente al FAS Sí, interesante esa plaza de... bueno que se encuentra ya en la capital del Salvador y al final pues como les platicábamos vendría el equipo de Costa Rica que esperaba un tropiezo de la selección de Guatemala en la última jornada pero bueno ya la selección de Guatemala que había jugado por la tarde pues ya estaba prácticamente clasificada luego este partido era de trámite únicamente para Costa Rica y al final pues logró ganarlo Sí, tuvo complicaciones e incluso al ver que no salían las cosas pues fue relevado el técnico que estaba al inicio y bueno pues tuvo que venir alguien más pero al final no le alcanza a la selección de Costa Rica y queda eliminada que ha hecho muy buenos torneos en lo que es la CONCACAF en estas categorías de jugadores bastante jóvenes pero terminó ganándole con esta anotación de Juan Pablo Vargas al minuto 79 se daba este gol del cobro del penal pero al final como reiteramos no le alcanzó y se queda pues ahí con el pensamiento puesto en otra siguiente clasificación porque no logró el objetivo de estar dentro de los cuatro clasificados y Guatemala que al final era el que abría la jornada esa última el día martes a las 2 de la tarde era guatemalteca enfrentando al equipo de Belize acá se salva el equipo guatemalteco de la primera anotación y la única que iba a ser el equipo de Belize en el torneo porque al final no anotó en ningún solo partido don Alfredo y acá tenemos las acciones donde el equipo guatemalteco pues se iba a poner arriba en el marcador el 1 a 0 vendría en el primer tiempo a través del goleador Pablo Aguilar junto a Mauro Portillo pues fueron jugadores vitales para la categoría sub-20 guatemalteca Diego Palma que también fue el que le hizo la anotación a la selección de Costa Rica y posteriormente también en uno de los goles contra la selección de El Salvador anotó Diego Palma así que ahí está de la mano de estos jugadores haciendo las cosas tal y como deben de realizarse ir sumando poco a poco y bueno lograr al final pues 10 puntos muy importantes pero el tema pasa en cuanto a su clasificación por el gol del 1 por 0 con el cual terminaron ganando a la selección de Costa Rica Mauro Portillo hace la segunda la otra anotación el 2 a 0 ya en ese momento en contra de la selección de Belize y de esta forma pues encaminarse a estar en el premundial que se estará realizando en Jamaica el próximo año así que gana el equipo de Guatemala y bueno visa su pasaporte para estar en el premundial de Jamaica en enero en el 2015 para ir al mundial y esta selección que es la única categoría en el fútbol en Guatemala que pues ha podido asistir en Nueva Zelanda a un mundial sí en Nueva Zelanda será la actividad así que suerte al proyecto este que tiene Guillermo Marzolini Morales don Alfredo que ha trabajado muy bien junto a Saúl Carías pero me parece que de acá en adelante tienen que tener partidos de mucha exigencia tienen que buscar rivales muy fuertes y de las características a los cuales se van a enfrentar en este premundial en Jamaica así que será interesante entonces la preparación que pueda tener esta categoría sub 20 para poder pretender pues lograr esa clasificación hacia Nueva Zelanda y que Panamá mostró pues una a un nivel bastante alto en relación a los demás equipos que participaron en esta eliminatoria don Alfredo en este torneo de un cap porque clasificó llegó a 15 puntos y estaba invicto el último partido si lo terminó perdiendo al final clasifican entonces Panamá El Salvador Honduras y Guatemala van a estar en este premundial y se queda Costa Rica hablemos de el fútbol mexicano y la jornada que se viene que arranca precisamente este viernes con dos partidos Querétaro enfrentando a Pachuca y Tijuana enfrentando al equipo de Tigres en pleno desarrollo el partido entre Querétaro y Pachuca este viernes 8 con 30 de la noche Tijuana Pumas Cruz Azul enfrenta a Veracruz Puebla al equipo del América más de los partidos Monterrey Santos León Morelia Atlas que enfrenta a Chiapas y Toluca se mide ante el equipo de Pumas así está la jornada tres en la Liga MX para este próximo fin de semana lo que se viene entonces para la actividad en México que tendremos el próximo lunes el resumen de los partidos único partido para domingo Toluca Pumas sí único partido se va a hacer se juegan dos hoy la mayoría el sábado y el único para domingo ya viene la actividad de la Liga de Campeones de la la próxima semana la próxima semana a mitad de semana pues empieza la actividad los equipos guatemaltecos municipal y comunicaciones que tendrán también el inicio ahí en esta actividad vamos al torneo fuerzas básicas y lo que se viene para este próximo sábado inicio de mes dos de agosto del año dos mil catorce categoría sub siete la dicha enfrenta barra y nueve rodas exporta rebañito cateca soccer semilla suricatos y chiquirichapa enfrenta superchivo en otra de las categorías siempre en las canchas de italtex en la sub nueve cosmo se enfrentará chiquirichapa la dicha ante rodas sport rebañito autocentro y cateca soccer lo hará ante la barra y nueve más de los partidos para este sábado en la cancha roberto capuano en la zona número dos en la categoría sub once se vienen los encuentros programados a partir de las ocho de la mañana autocentro enfrenta barcitas lente deportivo enfrenta cateca soccer rodas sport se mide a cosmos y la dicha se mide ante el equipo de rebañito jornada en la categoría sub once en la cancha roberto capuano en otra actividad que se tendrá para este fin de semana las sub trece los partidos serán los siguientes rodas sport ante barra y nueve xelacu ante linces texas maravillosos galácticos ante la dicha lente deportivo enfrenta cosmos y salesianos lo hará ante academia minerva esto en la plaza cien y se viene la final en la categoría femenina para el próximo domingo tres de agosto partido por el tercer y cuarto lugar superamigas enfrenta belts y metalumex enfrenta al equipo de cosmos la gran final metalumex cosmos en la libre femenina para este próximo domingo tres de agosto don alfredo mucha actividad este fin de semana en fuerzas bases vamos ahora a presentar una imagen ahí algo de lo que ocurre en el fútbol en el mágico mundo del fútbol alrededor del mundo vea esta jugada esta acción de juego el guardameta sale quiere seguir jugando salir jugando le queda al delantero pero vea lo que pasa al final don alfredo la erra precisamente este jugador ahí con la gran posibilidad para la apertura en el marcador se complicó el portero bueno pero tampoco pudo el delantero así que pues a pesar del error no pasó absolutamente nada ahí quiso mandar al fondo de la portería no cabe duda pero no le dio la dirección correspondiente se la termina dejando ahí el portero y bueno la pelota pasa muy cerquita tenía todo el tiempo del mundo para entrar tranquilo hasta la línea de meta y anotar pero se precipita ahí en querer definir de primera intención y al final la pelota sale bastante bueno poco desviada ahí de la portería y se quita la posibilidad desafortunadamente para él y para el portero afortunado si para el equipo porque era un error garrafal del guardameta en salida vamos al contacto comercial y al volver la segunda y primera división arranca el torneo este fin de semana el partido entre Antigua y Municipal que se dio a mitad de semana hablaremos de la presentación de la directiva de Cuatepec que al final pues ya tienen la organización de esta directiva de esto y mucho más ya les dieron posesión formalmente vamos al contacto y volvemos con más en todo como ha pasado el tiempo recuerdo cuando padres de familia alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio recuerdo mi primer profesor mis primeras letras la suma la resta las tablas de multiplicar la banda escolar las actividades deportivas el amor a Dios a la familia y a la patria hoy son 18 años de formación a profesionales capaces competentes en su especialidad académica Colegio Cristiano Nueva Nación una educación con valores 18 años forjando una nueva patria aquí tiene su remesa doña Martita ya sabe que puede hacerla crecer gracias joven de eso estoy segura si doña Martita puede invertirle en una cuenta de ahorro en un plan seguro un fondo de retiro o hasta iniciar su propio negocio muchas gracias por eso cambio mi remesa en Banrural porque es rápido y seguro además me ayuda para hacerla crecer gracias que le va bien dile a tus familiares en Estados Unidos o Canadá que envíen la remesa por Banrural la forma más rápida económica y segura Banrural el amigo que te ayuda a crecer que tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise enriquecidos con vitamina E minerales y una combinación de péptidos de colágeno protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas brindándote la apariencia joven firme y radiante que deseas cuando su vehículo no frena es un trabajo para Super Frenos Fisher servicio de frenos completo y remacha fricciones para autos y camiones venta de discos de cloche de todas las marcas torneado de tambores y discos tun-up lubricantes suspensión amortiguadores y engrase los buenos frenos evitan accidentes salvan familias viaje con la protección de Super Frenos Fisher y frene seguro hay que prepararse para la carrera de la vida para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor el nuevo sucrol vigor bebible te ayuda a rendir en todo momento en el trabajo en el deporte y en todas las adversidades diarias sucrol vigor bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad decisión y pasión nuevo sucrol vigor debil te vigoriza todo el día Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad con programas orientados a educación salud medio ambiente infraestructura cultura deporte y ayuda humanitaria sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida teléfono 7763-1901 y 5711-5202 Un chavo le dijo a una chava invito a comernos un chupo y como no tenía dinero la chava tuvo que pagar un chupo al gordo le gustan los chucos al seco le gustan los chucos al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos en 14 avenida en 14 avenida y avenida jesús castillo el original chucos de chela atienden eventos especiales bueno mamá hoy si me caso que alegre y ya tenes casa pues ya pues y con mis ahorros compre mi terrenito y con mi suerte le gané la casa en van rural más que suertudo precavido y listosos regresó el festival del ahorro a van rural abra o incrementa tu cuenta de ahorro con 150 quetzales y podrás ganarte casas tipo canadiense pick up silux artículos para tu hogar y miles de quetzales en efectivo van rural el amigo que te ayuda a crecer como ha pasado el tiempo recuerdo cuando padres de familia alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio recuerdo mi primer profesor mis primeras letras la suma la resta las tablas de multiplicar la banda escolar las actividades deportivas el amor a dios a la familia y a la patria hoy son 18 años de formación a profesionales capaces competentes en su especialidad académica colegio cristiano nueva nación una educación con valores 18 años forjando una nueva patria viva la experiencia de la mejor cocina nacional en fitos restaurant stay house y comparta con sus invitados elija la especialidad de la casa parrilladas y pyrex fitos café lounge refacciones pasteles y postres fitos restaurant es ideal para bodas cumpleaños y eventos especiales con tres ambientes diferentes haga reservaciones llamando al 77 65 58 36 fitos restaurant es banquetes a domicilio visítenos en 11 calle cv 47 zona 1 barrio santa ana y es un gusto bueno continuar en sintonía de todos ustedes y bueno se viene la jornada tres de la apertura dos mil catorce don Alfredo interesantes los partidos pero hablemos del inicio en la segunda división la jornada número uno en el grupo de Chaperico enfrentará Santa Lucía Deportivo Reo ante San Sebastián Tikisate Chimaltenango y Siquinalá lo hará ante el equipo de Lagomera en esta jornada uno para este fin de semana entre sábado y domingo los partidos y en el grupo E donde están los equipos de la región Kichén enfrenta a Sololá Juventuco Palera se mide al equipo América de Salcajá a Panajachel enfrenta a Zuncalco y va a descansar el equipo de Cabricán tendrá pendiente entonces su debut este próximo fin de semana en lo que es la segunda división este equipo de Cabricán que es por primera vez que estará militando en la segunda división Otro de los grupos que tendrá actividad pero ahora en la primera división será el grupo A Cobán enfrentará Zacachilpan Misco Antequiriguasa Yachemitlán Deportivo Carchá Heredia y Jocotán ante el equipo de Deportivo Zacapa bueno es el grupo B el A es el que está sobre el sector del sur y occidente ya les vamos a compartir cómo está la programación Así se vienen los partidos debut del equipo de comunicaciones en la primera división Aurora enfrenta La Nueva Huehueteco enfrenta el puerto de San José Chantla enfrenta Varías partido equipos del mismo departamento Ayutla enfrenta Estapa y San Pedro le dará la bienvenida al equipo de comunicaciones B en la primera división duraron su ascenso y ahora pues lo harán en la primera división Hubo interés de comunicaciones por parte de Julio César González que es el director deportivo en hacerse de los servicios de Denis Castillo jugador que milita con el equipo de América de Salca Próximo lunes tendremos la actividad Pero al final sigue Denis Castillo con América de Salca Ah ya no se se cambió No se dio Muy bien El próximo lunes tendremos los detalles de esto que ocurre en la primera división y vamos a lo que pasó en partido pendiente de la jornada dos entre el equipo de Antigua y el equipo de Municipal buena cantidad de público Don Alfredo estrenándose nuevamente el equipo de Antigua en el pensativo ante su público en la liga mayor del fútbol guatemalteco No cabe duda que había expectativa por el regreso de este equipo de Antigua a la liga nacional y tomando en cuenta el rival en el caso de Municipal pues buena asistencia a pesar de que era un día laboral y ahí está el aficionado de Antigua pues tratando de apoyar al equipo de Antigua Guatemala en lo que es su participación en liga nacional y no cabe duda que pues había expectativa de ver a este equipo de Antigua por lo que hemos venido platicando que quizás se dimensionó en cuanto a las contrataciones pero realmente hay sectores donde el equipo de Antigua Guatemala tendrá muchos problemas de la media cancha hacia atrás va a tener problemas serios e incluso fíjese que no se vio tanta generación de juego ofensivo por parte de este equipo de Antigua Guatemala que a pesar de eso que no llegaba mucho a la meta de Municipal pues en esta jugada a balón parado ahí Oscar y Saula se les anticipa a los defensas de Municipal y se da la anotación cosa que el equipo de Municipal viene padeciendo desde hace ya algunos torneos su defensa da muchas ventajas sobre todo cuando lo atacan constantemente si acá estaba la falencia en el gol del equipo de Antigua a través de Oscar y Saula que se estrena ya con anotación con el equipo de Antigua uno de los jugadores que peleó por ser uno de los goleadores en el torneo anterior y un equipo de Antigua que al final el técnico del equipo de Antigua el caso de Tapia pues tuvo que ver desde las gradas el partido porque estaba suspendido tras haber sido expulsado en la primera jornada frente al conjunto de la Universidad de San Carlos y acá pues las jugadas más importantes del partido un equipo de Municipal que si bien en el torneo anterior pues había arrancado mal ahora pues ya suma cuatro puntos luego de este empate frente al equipo de Antigua en condición de visitante y esto pues está mejor conformado va sí se va mejorando en cuanto a los aspectos que se buscaban por parte del equipo de Municipal pese a que tuvo un mal torneo llegó a la final disputando el título y perdió la final con el equipo de comunicación dejando a Heredia en el camino sí fue algo interesante que hizo el equipo de Municipal ya en el cierre del torneo anterior sí no cabe duda que es muy atractivo este tema pero pues vamos a tener oportunidad de ver el gol me parece José usted cuando realizó el resumen ya pudo observar el gol del empate de Municipal ¿es error de Cristian Álvarez o no? o de Maynor Álvarez quiero decir en parte sí porque él se queda estático en la jugada aquí precisamente nace la jugada en la falta del jugador del equipo de Antigua Roberto Carlos Peña que sale expulsado es que sobre su poste no le pueden hacer un gol así también sí era lo que pasaba cuando en algunas oportunidades con Iztapa defendía los tres palos del equipo de Xelajú sí con Iztapa vean ahí está y pues queda prácticamente ahí casi pegado a su poste mire le regala todo el espacio si el pescado Ruiz se la tira sobre la barrera hacia el otro sector pues le hace bastante daño también y mire atrás de la barrera es otro error que terminó cometiendo el portero en esta oportunidad sí son cosas que tiene su barrera y se queda atrás tiene que mejorar el guardameta del equipo y ahí estaba espiando el técnico de Petapa porque la próxima jornada Petapa va a enfrentar al equipo de Municipal mientras que el conjunto de Antigua viaja para enfrentar al equipo de Alcón de la Mesía sí y es muy importante y sabe dónde ve uno cuando un portero pone su barrera y se queda atrás de la barrera en los niños ellos por la edad que tienen pues cometen ese error y entonces se quedan muchas veces atrás de la barrera como le sucedió a Inor Álvarez y lo hizo contra Iztapa allá en Escuintla defendiendo hacia el conjunto sí son cosas que bueno tendrá que mejorar el guardameta los que han mejorado al término de esta semana son los dirigentes que ahora estarán a cargo del equipo de Coatepeque porque al final fue presentada la nueva junta directiva se organizó y hoy por la noche precisamente pues va a ser nombrada ya por parte del alcalde de Coatepeque la nueva junta directiva pero a continuación escuchemos al actual presidente ya don el ingeniero Edgar Leiva Eduardo Leiva quien ahora estará pues con los vecinos de Coatepeque que no lo harán oficialmente el próximo domingo porque aún no están inscritos en la liga nacional así oficial oficial no estarán pero si van a estar pendientes ya ellos tomarán pues el tema del montaje el espectáculo ya está a cargo de ellos veamos a continuación qué es lo que nos platica primero pedirle a la afición ahora que nos respalde estamos muy entusiasmados ya el domingo nos toca estar al frente del equipo deportivo Coatepeque para el encuentro que va a sostener contra el equipo de Xelajú y yo les garantizo que las cosas en el ámbito administrativo van a cambiar hacia positivo quiero también informarles que la transición de la directiva anterior presidida por el señor Emilio Maldonado hacia la directiva que yo presido fue en los términos más amigables posibles no hay fricciones no hay resentimientos y me agrada mucho que haya sido así porque al fin y al cabo de esa manera evidenciamos que queremos al deportivo Coatepeque porque queremos también al municipio es un reto sabiendo la situación en la que se encuentra tanto administrativamente como políticamente el equipo si yo lo entiendo pero yo siempre he sido una persona de retos y afortunadamente he sido exitoso de manera que entendiendo esos retos yo estoy seguro que vamos a salir adelante ya pues la directiva ya está totalmente convocada o conformada afirmativo si ya está conformada está aquí en el acta que el consejo está transcribiendo en este documento y mañana mismo se está inscribiendo en donde corresponde en la liga nacional y así ya emiten los nombramientos y la semana entrante se van a hacer los respectivos cambios de firma y vamos a trabajar con mucho entusiasmo solo esperamos el respaldo de la afición hablamos ahora con los jugadores para que ellos entiendan que lo más importante es que ellos entre en el campo para que la afición esté contenta y espero en Dios y en un buen esfuerzo de los jugadores que este domingo obtengamos un buen resultado para que todo empiece a revertirse en lo deportivo y en lo administrativo no escuché bien la pregunta si si ya ya está su servidor como presidente el señor Amado Anleu como presidente adjunto y es el gestor en la capital el señor Roberto David Estrada como vicepresidente el señor Israel Barrios es el dueño del inmueble donde juega el equipo que es el presidente honorario el señor Edwin Omar Mayorga como secretario el señor Juan Pablo Tobar del Águila como tesorero está el señor Gualteleonel Maldonado López como tesorero y auditor el señor José Luis Barrios como vocal el señor José Manuel Mijangos Luis Eduardo Gramaco René Jesús Alvaro del Águila Maynor Orlando Alvarado del Águila y el señor Eguar René Monterroso Alvarado todos ellos vocales y más personas que se han integrado últimamente que también quieren apoyar al Deportivo Cuatepeque bien ahí está entonces el presidente del equipo de Cuatepeque don Eduardo Ávila yo dije Leo así que corregimos ahí el horror que hubo hoy en el programa sí él es el nuevo presidente del equipo de Deportivo Cuatepeque ah por cierto hoy inscribieron a otro de los uruguayos de apellido Techera así que muchas posibilidades de que pueda estar en el partido del domingo ante Chela sí en el ataque conjunto al Lester Gregory Ruiz del equipo de Cuatepeque el próximo domingo 12 del mediodía sí ahí se tiene la posibilidad vamos al contacto comercial a lo de la liga mayor tenemos también las palabras de Edgar Cotto jugador del equipo de Cuatepeque los protagonistas de Chela la posible alineación la cápsula musical y el análisis de los goles vamos al contacto comercial como ha pasado el tiempo recuerdo cuando padres de familia alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio recuerdo mi primer profesor mis primeras letras la suma la resta las tablas de multiplicar la banda escolar las actividades deportivas el amor a Dios a la familia y a la patria hoy son 18 años de formación a profesiones capaces competentes en su especialidad académica Colegio Cristiano Nueva Nación una educación con valores 18 años forjando una nueva patria mi amor la casa con la que soñamos cerrar la realidad en serio entonces te aprobaron el crédito yo sabía que con Banrural y el FHA lo lograrían alistá los patojos porque lo vamos a ver ahorita mismo con crédito amigo vivienda FHA y Banrural puedes hacer realidad el deseo de tener casa propia Banrural el amigo que te ayuda a crecer ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise enriquecidos con vitamina E minerales y una combinación de péptidos de colágeno protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas brindándote la apariencia joven firme y radiante que deseas cuando su vehículo no frena es un trabajo para Super Frenos Fisher servicio de frenos completo pegan y remachan fricciones para autos y camiones venta de discos de cloche de todas las marcas torneado de tambores y discos tun-up lubricantes suspensión amortiguadores y engrase los buenos frenos evitan accidentes salvan familias viaje con la protección de Super Frenos Fisher y frene seguro hay que prepararse para la carrera de la vida para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor el nuevo sucrol vigor de vibre te ayuda a rendir en todo momento en el trabajo en el deporte y en todas las adversidades diarias sucrol vigor de vibre con ginseng y 3000 miligramo de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad decisión y pasión y pasión nuevo sucrol vigor de vibre te vigoriza todo el día fundación juan fernando lópez fuentes da apoyo a varias comunidades del país está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad con programas orientados a educación salud medio ambiente infraestructura cultura deporte y ayuda humanitaria sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida teléfono 7763-1901 y 5711-5202 en 14 avenida y avenida Jesús Castillo el original suco de chela atienden eventos especiales les habla doña con soy comerciante y ama de casa como buena mujer cuido mi dinero por eso cuando pido un crédito siempre hago bien mis cuentas multiplico la cantidad de la cuota por el tiempo que tengo que pagar así veo realmente en cuanto me va a salir al final ojo con el antojo que de poco en poquito se le va a su dinerito pregunta siempre en Banrural te ofrecen la tasa más baja del mercado y sin cobros escondidos porque cuentas claras conservan buenas amistades Banrural el amigo que te ayuda a crecer como ha pasado el tiempo recuerdo cuando padres de familia alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio recuerdo mi primer profesor mis primeras letras la suma la resta las tablas de multiplicar la banda escolar las actividades deportivas el amor a Dios a la familia y a la patria hoy son 18 años de formación a profesionales capaces competentes en su especialidad académica colegio cristiano nueva nación una educación con valores 18 años forjando una nueva patria viva la experiencia de la mejor cocina nacional en fitos restaurant stay house y comparta con sus invitados elija la especialidad de la casa parrilladas y pyrex fitos café lounge refacciones pasteles y ostres fitos restaurant es ideal para bodas cumpleaños y eventos especiales con tres ambientes diferentes haga reservaciones llamando al setenta y siete sesenta y cinco cincuenta y ocho treinta y seis fitos restaurant es banquetes a domicilio visítenos en once calle cb cuarenta y siete zona uno barrio santa ana bien y vamos a los nombramientos arbitrales y la jornada como se juega a partir de este sábado dos de agosto pues inicia en el estadio marquesa de la encenada la actividad ocho de la noche el conjunto de marquense enfrentando a malacate coto barrios el árbitro central designado para este compromiso correspondiente a la jornada tres de la apertura dos mil catorce no cabe duda que también habrá otro partido para este sábado veinte horas en el estadio julio cobar de san miguel petapa el árbitro será armando reina y bueno pues el equipo de petapa enfrentará a la universidad así que partido bastante atractivo día domingo viene la actividad dos partidos para sábado el domingo a las once de la mañana en el estadio el trébol manuel felipe carrera mario ramírez el árbitro central municipal enfrentando al equipo de guastatoya en la jornada tres de este torneo apertura dos mil catorce vamos a ver cuál es el comportamiento de guastatoya que viene de hacer muchos goles en la jornada anterior zuchitepeque se enfrentará al equipo de comunicaciones a eso de las once de la mañana en el carlos salazar mario escobar será el árbitro para este partido así que será muy importante definitivamente qué pasa con el deportivo zuchitepeque doce del mediodía estadio comunal de la mesía próximo domingo árbitro pedro reina designado para el partido entre halcones y el equipo de antiguo guatemala próximo domingo jornada tres halcones que querrá hacer sus puntos ya jugando en el estadio comunal hizo un punto pero en el este fue en los cuchumatanes frente a comunicaciones deportivo cuatepeque enfrentando a xelacú en el estadio israel barrios para el domingo al mediodía jonathan polanco ha sido designado como árbitro de este partido y escuchemos a dégar arroldo coto que dijo luego de la derrota de cuatepeque en la jornada anterior frente al equipo de comunicaciones y como el equipo de cuatepeque en dos jornadas pues no ha podido acumular puntos este conjunto cuatepecano el próximo domingo recibe al equipo de xelacú mario camposeco en el estadio israel barrios de la ciudad cuatepecana soy un hombre que siempre ha afrontado las cosas como son creo que nosotros venimos a cuatepeque a asumar y a tratar la manera de de aportar en mi caso mi experiencia para para poder estar en los lugares que realmente nosotros no hemos trazado desde que iniciamos a trabajar del 16 obviamente mando juegos en los que no hemos sumado y pues obviamente nosotros que estamos acá somos lo que tenemos que trabajar más fuerte salir adelante y y pues realmente tratar de de mejorar para para estar donde realmente nosotros queremos no pues bueno de garaboldo y es que dos juegos de inicio en un torneo y los dos perdidos es un inicio para complicado para un equipo que se armó para tratar de ser protagonista seguro creo que lo acabas de decir bien claro el profe armó línea por línea gente que que tiene trayectoria y gente que 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 ha venido jugando bastante tiempo a nivel nacional y y pues obviamente como bien lo decías mando juegos en los cuales pues no hemos sumado en casa no pudimos sumar ahora acá tratamos la manera de de estar bien paraditos ordenados no no perder las líneas tratar de de achicarle los espacios a comunicaciones pues sabemos de que tienen jugadores con mucha calidad y que pueden desequilibrar en cualquier momento pero pero bueno no alcanzó creo que nosotros como jugadores tenemos que afrontar esto yo siempre he sido una persona que da la cara en cualquier lado y y pues de mi parte seguir trabajando creo que si ahora nos volvimos a caer mi persona siempre ha caído una dos tres se ha levantado y pues esperemos en dios que que acá en adelante en casa el domingo contra otro rival fuerte como lo es Xela vamos sumar ya a tres veamos entonces cómo se realizó la jugada de lo que fue el gol del equipo de halcones de la mesilla en el estadio mario camposeco minuto dos se encontraba perdiendo el equipo de Xela con mario camposeco sobre el sector de la izquierda pues guillermo álvarez va a recuperar una pelota sobre ese mismo sector estaban haciendo la jugada y se da el saque de manos que provoca que reciba el Willer Sousa pero no hay una marca bastante fuerte sobre Willer Sousa que juega de primera ención hacia Carlos Giovanni Morales que ya dejó en el camino al jugador que está intentando marcarle y entonces al dejarlo en el camino obliga a que vaya al central en este caso Johnny Girón a la cobertura pero pasa Johnny Girón y no logra hacer la cobertura de buena manera también obliga a que el canche diferente vaya con la marca de Fernando Galo y qué pasa que en el sector de el canches y fuentes pues por la misma necesidad de cerrarse hacia el centro deja el espacio y ahí aparece Evandro Ferreira porque no se da el regreso por parte de el jugador que le correspondía ir a hacer la cobertura para evitar que se diera pues ese toque final y que significara la notación para el equipo de halcones de la mesilla que empezó a complicarle de esta manera al equipo de Xelajú. Ahora veamos cómo se generó el gol de Luis Martínez en el empate a uno en este partido y cómo ustedes van a poder observar de qué forma tan sencilla se generó esta jugada saliendo desde el propio portero José Mendoza vean ahí se quedó con la pelota Mendoza y entonces ya observó que Julio Xacuz más o menos a la mitad del terreno de juego está pues con mucha libertad bueno un poquito más atrás pero vean el recorrido va a jugar hacia el sector de la derecha porque ahí le va a aparecer Charles Córdoba y es que nadie viene a marcarlo pero es muy importante la sorpresa que lo toma que lo toma el equipo de Xelajú en cuanto a la salida por parte de José Mendoza y juegan de primera intención y entonces ya queda Julio de frente con mucha ventaja porque el equipo de halcones estaba intentando regresar pero no logran hacerle una oposición bastante fuerte y es ahí donde le da el pase a Luis Martínez tenía dos marcas pero se terminan complicando las marcas y Luis Martínez sigue luchando se hace el espacio recuperó la pelota y luego se hizo el espacio y es ahí donde define porque ya Bayron Ramos venía tratando de achicar lo toma a medio camino y es donde hace la anotación pero lo determinante acá es como pues la visión del portero para salir en ese contragolpe porque al final fue un contragolpe vean el primer pase el segundo y el tercero para que finalice en lo que es la red del equipo de halcones tres pases y pues anotación muy importante de forma sencilla pero muy efectiva para el cuadro super chido bien la pelota ha sido interceptada magnífica jugada estos son los éxitos de la semana en lento deportivo Neymar de vacaciones en Ibiza con la incomodidad de la faja en su espalda pero bien acompañado de Bruna su novia vamos a la playa 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 Leo Messi podría ir al juicio oral por presunto fraude fiscal Gabá el juez investiga y dice que pudo haber defraudado por más de cuatro millones de euros al fisco español no tengo dinero no tengo dinero no 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 tengo dinero no 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 tengo dinero con doblete de Cristian Guzmán uno de Luis Martínez y golazo de Néstor Jucup Xelajú debutó en el torneo frente a su afición y sumó sus primeros tres puntos del torneo con doblete de Johnny Brown Marquense es el líder del torneo con seis puntos que bueno devuelven la alegría al aficionado luego del golpe natural en el departamento gracias a la gente que nos vino a apoyar sabemos de que el departamento está golpeado pero yo creo que ya nos hemos levantado varias veces y pues que disfruten este triunfo y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón donde te agarra el temblor en medio de la cocina donde te agarra el temblor bailando con Catalina donde te agarra el temblor en casa de la vecina donde te agarra el temblor muy cerquita del portón así están entonces los éxitos de la semana en la cápsula musical Don Alfredo y cómo se creó la jugada segmento interesante ahí podemos ver ya con detalle cómo pues los goles se dan y los errores se aprovechan por parte de los rivales y es que ese contragolpe del equipo de Shellas tan sencillo igual sí fue rápida la jugada bueno y y es parte de lo que se ha practicado constantemente también y jugada de riñones de Luis Martínez que entre 12 jugadores logra ganar la pelota sí es otro mérito a base de fuerza del jugador Luis Martínez y bueno Shellas jugará este próximo domingo frente al equipo de Coatepeque 12 del mediodía en el estadio Israel Barrios y ahora pues presentamos a los protagonistas que nos dicen tanto el caso de Cristian Guzmán que anotó doblete en la jornada anterior y el caso de Luis Martínez que esta semana pues estuvo trabajando con el microciclo de selección nacional y hoy precisamente día viernes sale nuevamente la convocatoria para Luis Martínez para Johnny Girón y para Alex Elcanches y Fuentes para poder estar nuevamente la próxima semana en el microciclo de selección nacional este segmento es presentado por su crawl vigor bebible te vigoriza todo el día vimos el ya prácticamente el trabajo de la semana y creo que ya con miras a lo que tenemos planificado para el día domingo confiando en Dios de que de que las cosas salgan bien que podamos sumar los primeros tres puntos de visita a enfrentar a su ex equipo así es tuve la oportunidad de estar un año con Coatepeque y mucho cariño también por las cosas que viví allá pero ahora defender los colores de mi camisola y esperando en Dios de que las cosas salgan bien contento con esas anotaciones del fin de semana anterior si definitivamente las anotaciones son una motivación extra pero yo estoy consciente de que de que a pesar de que puedo aportar por ahí con eso mis responsabilidades son otras y espero que que en lo que a mí me compete pues pueda estar cumpliéndolo también de buena manera la movilidad el trabajo que se ha venido realizando durante los entrenos en pelota parada fue fundamental para ese gol con cabeza en esta portería si no sé si estoy mal pero dos días antes habíamos estado practicando las posibilidades que podían haber en el partido y gracias a Dios se dio ahí a veces no quedan tantas situaciones de gol entonces hay que aprovechar las que se tienen y en esta oportunidad me tocó a mí y sabemos que independientemente de quien lo haga el triunfo es para todos posesión de pelota circulación será fundamental para este partido y así evitar el desgaste por el tema del calor pienso que sí esa va a ser la clave que nosotros tengamos la posición de la pelota que sepamos manejar bien el juego y que seamos certeros verdad porque nosotros seguramente vamos a crear oportunidades y que cuando las tengamos ahí las podamos concretar y definitivamente la responsabilidad es de todos porque atrás también tenemos que solventar ese cero cargada y por ahí estar viajando también desgasta pero he dicho que el compromiso está acá con el club y la mira también está en los tres puntos que vamos a ir a primero de ellos a traer a Coatepeque y claro pues hacerlo de la mejor manera no cabe duda que será muy importante pues cómo se desenvuelva este partido por parte de ustedes ante el Deportivo Coatepeque el objetivo usted lo decía ganar tener tres puntos ¿cómo lograrlos? bueno siento que ese torneo pues por ahí ya había en cancha en donde uno pues ya iba con la mentalidad de que por ahí aunque sea un empate pero siento yo que ir a Coatepeque pues ya lo toman como un clásico y nosotros pues sabemos de que se puede ir a sumar pero claro con la inteligencia porque va a haber calor que a esa hora se pone un poco fuerte y claro dosificar y tener la pelota porque creo yo que tenemos un medio campo en donde retiene mucho el balón y claro que nos hace por ahí pues respirar a los de adelante y a los de atrás y claro que sabemos de que podemos ir a traer los tres puntos y que en esa cancha no tono el torneo anterior bueno ahí sí que como le digo es una cancha es bonita siento yo que el torneo pasado cuando fui estaba pareja se podía jugar bien al fútbol y y por lo mismo pues uno pues se motiva a poder querer hacer bien las cosas y ya pues yo diría si me da la oportunidad de volver a anotar debe tenerse un equipo muy compacto en todas las líneas Luis para que le den a ustedes mucha pelota con ventaja y tratar de aprovechar pero además de eso la circulación me parece también será muy importante por el tema del calor lo que usted mencionaba la dosificación va a ser muy determinante sí yo siento que la presión va a ser para ellos porque creo que venir dos partidos y no sumar en casa uno como jugador ya lo empieza a a presionar mucho y sabemos de que los primeros minutos tienen que mantenerse en cero el arco y por ahí una que tengamos arriba pues ya siendo un gol creo yo que que salen a atacar más y por ahí pues esperando ya tratar de de definir ya el partido mientras mientras se van dando las opciones hay que prepararse para la carrera de la vida para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor el nuevo sucrol vigor de bible te ayuda a rendir en todo momento en el trabajo en el deporte y en todas las adversidades diarias sucrol vigor de bible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad decisión y pasión nuevo sucrol vigor de bible te vigoriza todo el día este segmento fue presentado por sucrol vigor de bible te vigoriza todo el día bueno nos estaban espantando por acá bueno esperemos a ver que pueda pasar con el equipo de Xelajón Mario Camposé con este partido ante el equipo de Deportivo Coatepeque no será nada fácil a pesar de los inconvenientes que ha estado pasando este Deportivo Coatepeque pero definitivamente que el equipo de Xelajón va con la intención de buscar cómo sumar si es de a tres pues bienvenido si es de un solo punto me parece que va a ser bastante importante y creo que no habrá variantes en cuanto a la alineación que pueda utilizar el técnico para el fin de semana José en relación a este partido que se estará realizando en el Estadio Israel Barrios de Coatepeque al mediodía se repite el once de la semana anterior acá frente al equipo de Halcones definitivamente eso fue lo que según se trabajó y conozcamos entonces el posible once del equipo de Xelajú y del técnico Héctor Julián Trujillo para este próximo domingo en el Estadio Real Barrios en la portería el hondureño José Mendoza en la defensa estará pues Johnny Girón Juliano Rangel y el canche Sifuentes medio campo bueno por los lados del lado derecho Julio Tacuy por la izquierda Kevin Arriola y por el centro Walter Martínez y el caso también de Cristian Guzmán que lo ha hecho muy bien en las primeras dos jornadas don Alfredo Pedro Samayoa y adelante pues estará el complemento de Luis Martínez junto a Charles Córdoba así es como existe la posibilidad de que pueda estar jugando el equipo de Xelajú ante el deportivo Coatepeque un equipo de Coatepeque que tendrá la presión lo decía Luis Martínez en la entrevista porque no han ganado en el torneo perdieron de local frente a Marquense luego por goleada no por goleada pero 2 a 0 frente a comunicaciones y se salvaron de que el partido terminara en goleada y ahora pues reciben al equipo de Xelajú Mario Campos está complicado el panorama para este deportivo Coatepeque que pues en lo que es el medio campo no cuenta con un jugador que le genere mucho juego ofensivo más la tendencia de jugar con 3 volantes de contención Wilfred Velázquez Patrick Howell o Cotto puede utilizar el Águila que es lo que hemos visto ya en varios partidos por ejemplo en el partido contra Marquense Patrick Howell y Wilfred Velázquez eran los contenciones pero además estaba del Águila y José José García La Parra que puede ser la salida por el sector de la izquierda aún me parece que tiene duda si utiliza Miguel Fernández por la derecha o lo hace con otro jugador Diego Cardillo podría ser también una de las opciones para el técnico Richard Presa y la posibilidad de que ya juegue de Chera el uruguayo del cual hablábamos hace algún momento para el equipo de Coatepeque si va a ser interesante como Chela se plante en este partido el torneo anterior empataron a uno allá y se cerró pues acá con goleadas al final ah no se fue en el torneo anterior si pero Chela acá logró la victoria frente al equipo de Coatepeque y ahora será otra historia pero vamos a esperar el próximo domingo a ver que ocurre uno a uno allá Luis Martínez y Giovanni Morales creo que o fue Jimmy Villatoro me parece y bueno usted va a estar en Coatepeque si ahí le encargo antes durante y después la rehidratación no debe de faltar también hay que hacerlo si ojalá todo nos haga con normalidad el próximo lunes vamos a estar compartiendo todo lo que ocurra en este fin de semana nos vamos un gusto que usted esté en sintonía del programa y volvemos el próximo lunes con más ¡Gracias!